suscríbete y dale a la campanita muy buenas cripto tiburón ya sabes suscríbete y dale a la campanita hoy estamos en un ambiente diferente estamos en la cripto cueva se ha quedado final con cripto cueva bueno en general no la conocéis mucho los alumnos la conocen un poquito más porque es desde donde reciben esas clases ese sufrimiento que están ahí cociendo 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 madre mía tela marinera pero bueno eso no tiene nada que ver hoy nos hemos reunido aquí para unir en santo matrimonio que dos cosas vainas y las transferencias sepa chicos pues es algo que lleva un mogollón de tiempo diciendo años diciendo vale porque porque la ley del consumidor no vale para nada y ahora diréis que tiene que ver la ley del consumidor con todo esto sí 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 van de que están protegiendo al consumidor lo que quieren es proteger al consumidor por eso van que ha vendido preferentes porque protegían al consumidor entonces ahora están diciendo no no usted perdóname usted usted es pobre usted no puede invertir aquí porque esto es de alto riesgo eso es lo que están haciendo los bancos entonces como yo lo quiero proteger no voy a dejar que usted transfiera dinero a una entidad oye en la que va a perder usted su dinero esa ese tipo de operaciones las voy a dejar para mis clientes institucionales y para mis clientes que tengan unos cuantos millones de euros porque bueno esos no hace falta protegerlos se protegen solos ellos sí saben de economía usted no sabe entonces en galla en galla vale ya sabéis que yo soy muy irónico con estas cosas que de vez en cuando lo digo y llevo pues tantos años tiene el canal tantos años lo llevo diciendo vale me tiene meten la caña jp morgan que bueno pues jp morgan tú puedes invertir en criptomonedas si quieres vale pero 10 que tener más de 5 millones de euros en tus cuentas si no pues no eres un cliente lo suficientemente importante como para darles ese servicio y eso es lo que quieren los bancos han dicho no puedo contra este ecosistema voy a ver si me lo como yo entonces tienen competencia donde empezó la competencia empezó hace tiempo esto no es nuevo o o sea hace un año ya beatmex que era el exchange que más futuros movía ya le dieron el primer toque evidentemente que beatmex no hacía las cosas bien del todo bueno pero fijaros el volumen que tiene beatmex hace un año y el volumen que tiene ahora ahí sigue a mí me encanta porque el premio así sabes trabajar bien futuros el premio es en bitcoin y no es en títer vale que el cc está muy listo en vainas pero bueno no hemos venido a hablar de eso hemos esto no es más que politiqueo y ya está estado todo comprado cz pero a alguien le cabe la duda de que cz va a estar cumpliendo las regulaciones en cada lugar a mí no me cabe la menor duda en eeuu le pusieron trabas venga pin vainas punto us y ahí lo tienes trabajando con menos pares como asistentes pero ahí está pero su vainas punto com dice tú 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 mi vainas punto com está en las regulaciones de mi país quien quiera entrar en él o quien utilice medios x para entrar en él no es mi problema el problema es de tu ciudadano que entra porque quiere entonces que tengo que hacer un vainas punto y bueno pues yo no pasa nada lo hago adaptado las a las condiciones que tenga la unión europea pero vamos que hay exchange más allá de vainas por ejemplo y y vuelvo a repetirlo una vez más para cuando pasan estas cosas tenemos que tener más de un exchange tenemos tres esténs principales in the world vale para mí sé que hay más y sé que hay más que tienen volumen y tal pero para mí tres con beige kraken y vainas qué podemos hacer en estos exchange hombre en coin beige pero pues un poco más ya sabemos que es un poco más caro bueno pero a lo mejor en el coin beige normal yo puedo tener hall en kraken yo puedo tener hall y puedo tener trading y puedo tener futuros que tengo menos pares que vainas y claro es que pero es que vainas le pega a todo pero todos se van dando pero qué pasa con todo esto primero coin beige tiene licencia en eeuu no se van a meter ya mucho con él kraken es el primer exchange que tiene licencia bancaria en eeuu os dejo la noticia venga que pase aquí lo tenéis vale sea no es que yo me lo invente pero no es algo nuevo es desde hace tiempo entonces todo si hay soluciones coño no se empeñéis no todo en vainas todo en vainas todo en vainas y si mañana vainas cierra y si a mañana vainas le cortan los huevillos por algún motivo que vais a hacer qué coño vais a hacer que parece que vamos todos como burricos porque como es que este canal este canal este canal me dice que solamente existe vainas pues yo voy a vainas que es el mejor que es el que más digamos aporta muchos valores pues sí está muy bien pero si al final se os fijáis la mayoría de los tres que hacemos son contra bitcoin contra el dólar o contra el euro o contra las principales contra el dólar contra el euro contra y eso lo tenemos en todos los sitios en todos los sitios y si encima eres holder por holder tío puedes tenerlo en varios sitios no digo yo transfiere una parte si transferir tú cambias a estelar lo pasas al otro lado te sale súper barato lo vuelves a cambiar a la moneda que a ti te dé la gana bien chas castillas y sale más barato que transferir bitcoin ya lo digo entonces pues bueno cada uno que haga lo que le dé la gana más que sea que os dejo los links y diversificar vale hay que diversificar el riesgo lo he dicho 20.000 millones de veces porque porque puede pasar que mañana le metan chicha ya le están dando guerra esto es una guerra que es política y que es una guerra de poder económico punto no 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 sea que nadie se haga puzles de que sirves cumple la regulación no cumple la regulación están disfrazándolo porque lo único que quieren los bancos es que sus clientes vale vip si tengan eso pero los clientes normales no vale o sea a mí como clientes de criptomonedas de hace unos pocos años no me van a asustar para nada absolutamente para nada ni hacienda ni los bancos ni las instituciones nadie a los que estéis más nuevos quizás tengáis el culo un poquito cerraíto vale pero de verdad regalas regalas que nos deja un banco un banco amigable con criptomonedas es que es así de sencillo es decir si tenemos el poder nosotros en las manos porque dejamos que 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 se que les lleven ellos la voz cantante si el cliente potencial eres tú si tú eres el cliente potencial y tu banco de toda la vida no te deja pues a lo mejor tienes que ser un poquito más coherente con lo que estás haciendo y tener pues separado tu nómina tus cositas ahí que te salvan el culito muy bonito en un banco vale pues para la parte cripto coge un banco que sea cripto amigable aquí tenéis un par de links para bancos totalmente cripto amigables sin incurrir en absolutamente nada porque tú puedes tener un banco donde salgan las narices otra cosa es que llegue el 720 que por cierto la unidad unión europea lo está metiendo caña el 720 tela marinera sobre todo porque no puedes tener sanciones de un 150 por cien eso es un robo eso es robo eso robar vale pero bueno evidentemente eso aquí le va a preocupar es a quien no haga las cosas bien hacer las cosas bien y ya está pero lo que no yo estoy flipando vale es gente que de momento lo único que ha tenido pérdidas es decir tiene una ventaja porque tiene pérdidas que puede desgravar a lo largo de cuatro años inclusive y se está preocupando por lo que tiene para la hacienda pero de verdad os da la cabeza para eso coño cuando lo ganes preocúpate por lo que tienes que va haciendo ojalá el año que viene tengas que pagar un millón de euros hacienda eso sería bueno no pues preocupate en ese momento ahora mismo se acaba de aprobar esa ley todo lo anterior es otra cosa entonces a partir de aquí empezar a hacer las cosas bien en el sentido que queráis hacerlas bien pero hacerlas bien y que papá no te castiguen claro pero sobre todo sobre todo si tú quieres acceder y seguir teniendo acceso a las criptomonedas ten un banco que sea amigable con las criptomonedas que no te ponga ninguna pega a la hora de transferir dinero a un exchange por eso os los pongo ahí tenéis la solución cada uno que coja lo que quiera no yo sigo en vainas bueno pues si siguen castigando vainas vamos a ver cómo vainas empieza a cerrar cuidado que se acepta sabe lo que hace sí pero vamos a ver que ya ha ganado suficiente para retirarse vale nosotros no yo creo que cz va a seguir haciendo bien las cosas va a seguir intentando contentar a todo el mundo pero eso cuesta dinero cuesta tiempo y bueno cuesta unas cuantas peleas con los bancos así que bueno vamos a ver cómo termina todo esto de momento de momento no pasa absolutamente nada parece ser que va a ser temporal hasta que lleguen al acuerdo que tengan que llegar o hasta que lleguen a esclarecer lo que tengan esclarecer y anchas castillas así que bueno un vídeo corto esta tarde ya haremos análisis lo que digo siempre invertir con mucha cautela tener varias cuentas y diversificar el riesgo y que la paciencia os acompañe